Introducción. La inmunodeficiencia variable común es un trastorno heterogéneo en el cual la anormalidad inmunitaria principal es una notable disminución de anticuerpos. Es el trastorno de inmunodeficiencia primaria grave más común en los adultos y es conocida con el nombre de hipogamaglobulinemia adquirida o de inicio en el adulto. Etiología. No hay un defecto único al cual se puede atribuir la variedad de defectos conocidos como causante. En casi 80% de los pacientes el defecto es intrínseco de la población de los linfocitos B. En el resto existen anormalidades de los linfocitos T que causan deterioro de la diferenciación de los linfocitos B. Patología y patogénesis. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad presentan un defecto in vitro en la diferenciación terminal de los linfocitos B. En la fenotipificación del linfocito sanguíneo periférico se observan células plasmáticas secretoras de anticuerpos disminuidas en los tejidos linfáticos periféricos. Los defectos en los linfocitos B y las anormalidades de los linfocitos T, el aumento de la actividad del linfocito T supresor. Disminución en la producción de IL, 2 y otras citocinas, y la síntesis defectuosa de los factores de crecimiento B, como la IL, 4 e IL, 6. En algunos pacientes existe expresión defectuosa del gen de citocinas en los linfocitos T, disminución en la mitogenia del linfocito y una función deficiente de la célula asesina activada por linfocina LAC. Más de 50% de los pacientes también presentan algún grado de disfunción de linfocito T, determinado por ausencia o disminución de las respuestas cutáneas a los antígenos de memoria. Estas alteraciones en la regulación inmunitaria contribuyen a la morbilidad y a muchas de las manifestaciones autoinmunitarias que acompañan a inmunodeficiencia variable común. Manifestaciones clínicas. Las personas afectadas a menudo desarrollan infecciones de las vías respiratorias recidivantes sinusitis, otitis, bronquitis, neumonía, bronquietasía, malabsorción intestinal, trastornos autoinmunitarios, cartinoma gástrico y cáncer de piel, citopenias autoinmunitarias y enfermedades reumáticas.